El valor y la palabra Indispensables en la magia Cualidades respetables No cualquiera llega grande Hay envidia, si hay cobardes A mi sobran los tacuaches La palabra es la palabra El respeto es el respeto Y hay que caminar, veré El que no eliesca no gana Y yo tenía muchas ganas De ser alguien en la vida Dicen que la tierra es vida Y se convirtió en mi amiga Me dio lo que yo quería Pura rama me brindaba Cosechaba y la sacaba Y los billetes me llegaban Duros clientes exclusivos Estaban más efectivos Cambiaban verdes y verdes Me alcanzaban por los billetes Un campano de la guanábana Sabían que bien trabajaba Por eso me respetaba Y de tierra es mi guanábana Y seguimos bien firmes Aquí con su compa Noel Torres Puro del récord Y se sienta el contrapeso Tuve amigos decididos Que estuvieron siempre a tiro En cualquiera de los casos El maíz y mi compa Valgo En alegría si fracaso No me dejaron abajo El güero y mi hermano el mosco Muy poco, viví muy poco Pero como la gozamos Un día al llegar a mi casa Me topé con una rata Que se robaba mis plantas El tiempo también traiciona Me tendí por mi pistola Pero no lo permitió Un cañón Sentí en el cañón Me vomitaba un disparo Y con mi vida terminó Me mataron por la espalda Quiero darle la ventaja El tiempo también ayuda Se me hicieron una venganza Acustigo a mi familia A mi esposa y a mi hijo Recuerdenme siempre alegre Fui nacido allá en Tepeque Fui nacido allá en Tepeque